Música Cristo Vivid Número capítulo del discernimiento, numeral 280 Mi nombre es Jefferson Méndez Jiménez, pertenezco a la diócesis de Loja del Ecuador, soy representante de Zona Sur. En este numeral el Papa Francisco nos invita a reflexionar acerca del discernimiento. Pero nos pide que ante todo pongamos la fe y la confianza en Dios, que Él sea quien elija para nuestro futuro, para nuestra vida. Porque además de eso nos estamos poniendo en juego nuestra vida, nuestro futuro y nuestra vocación. Y si nos equivocamos luego nos arrepentiremos. Y la mejor elección que podemos hacer para elegir en nuestro futuro será obviamente Dios. Que realmente en nuestra vida sea quien Él tenga el control de todo lo que hacemos y de nuestras elecciones. Así nunca nos podríamos equivocar, ya que Él elegiría siempre lo mejor para nosotros. Ya que como un Padre bondadoso, lleno de amor, busca hacer lo mejor para sus hijos y darles lo mejor. Como Él mismo nos muestra en el Evangelio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!